qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a mi canal guiar a blogs el día de hoy nos encontramos en este bello municipio de francisco morazán santa lucía que también es llamado la ciudad de las flores ya que aquí es un lugar idóneo para que se den el cultivo de flores debido a la altura en este lugar nos encontramos a unos maravillosos 1420 metros sobre el nivel del mar aquí nos encontramos en esta bonita laguna pueden apreciar las actividades que se puede hacer como lo que son caminatas respirar este aire que está magnífico el el clima está maravilloso algo fresco también pueden realizar las actividades andar en la lanchita ya iremos por ahí para que puedan saber cuáles son los precios y podremos apreciar y también yo creo que alimentar no estoy muy seguro pero podemos ver los bonitos patos que andan en esta laguna así que no no ¡Gracias! La pareja hay una que le decimos bicicleta carrito, le vale 122, invitando a todo Honduras. Todos los extranjeros han venido de España, han venido de Estados Unidos, de varios países han venido y los invito a que vengan a conocer nuestro bello Santa Lucía. Ah, y se puede hacer el deporte de pesca también, les dan permiso ahí su par de horitas de lunes a viernes porque sábado y domingo ya se llena acá, ya es difícil. Bueno amigos, ahora vamos a aprovechar a montarme lo que es la bicicleta acuática. Primero, las medidas de seguridad, no nos olvidemos de eso. Y acompáñenme. Amigos, estamos disfrutando de la bicicleta acuática, una experiencia inolvidable. Ya que es la primera vez que practica este bonito, digo que deporte porque está ejercitando las piernas, comparten en pareja también. Y pueden ver todo lo bonito de la entrada de Santa Lucía. Así que está full recomendado. Bueno amigos, tierra a la vista por fin. La verdad que la experiencia está maravillosa, está increíble mi primera vez que lo hago como se lo había comentado. La verdad que ahí está full recomendado. Estas lanchitas que ven por aquí me recuerda bastante lo que fue el campamento El Durazno que también aquí les dejaré el video en la descripción por si no lo han visto. Y esto del ciclismo acuático también está maravilloso. Las vistas están fenomenales. Así que está full recomendado. Seguimos. Bueno y continuando nuestra aventura aquí en el municipio de Santa Lucía. Como dato histórico, este municipio fue uno de los más poblados según la historia antes de que vinieran los españoles. En una fecha aproximada allá por los 1580. Después de esa fecha aproximada de lo que fue en 1580, se conoce que posiblemente ahí empezó la minería en lo que fue en este municipio. Y según la historia, en 1572 el rey Felipe II de España donó la imagen que se encuentra aquí en la iglesia. Esos son unos datos históricos que están asombrosos. Y como pueden apreciar, me encantó esa vista allá al fondo de ese cerro que ya lo está cubriendo la neblina. La verdad que el frío ya está pegando. Por eso me puse ya lo que es la chamarra. Así que les recomiendo venir en esta temporada con su buen suéter, buena chamarra, camisa manga larga. Porque si está haciendo frío, recuerden que ya estamos en la fecha de diciembre, que es invierno aquí en Honduras. ¡Seguimos! Y bueno amigos, como ven a mi espalda se encuentra la iglesia que tiene un estilo muy bonito y colonial. Y su creación se remonta en el siglo XVI como una ermita. Y posteriormente se le hicieron las últimas modificaciones tal como la ven ahora a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Y bueno amigos, así hemos terminado esta increíble aventura aquí en el municipio de Santa Lucía, que está muy hermoso. También vayan a mi página de Facebook que es GeaDal Photography. Ahí les estaré compartiendo todas las fotografías que tomé en este maravilloso lugar. Así que no olviden suscribirse, darle like y nos vemos a la próxima.